A cambio del dolor que me dejó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando al aire proche No hay nada Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se te duela Y al sol se me hace tarde pa' salir ¡Ese compadre! ¡Ay no más! Y no llores, compadre nomás, acuérdese sin hambre Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Al sol que les cantemos Ande baila No hacen la sabor, compadre Y no hacen la sabor, compadre nomás, acuérdese sin hambre Y no tienen la sabor, compadre nomás, acuérdese sin hambre No vuelvas que hasta aquí te haré perder.